Venga. Enempeooos... Dios, que random, tío. ¿Sabes qué significa? Random, ¿no? Random aleatorio. Vale, pues que random todo. Enempeooosos. ¿Qué es el saludo, no? Mierda de casa. Temporal. Aquí está la... Leana, sagrada. Sí. Bueno, pues... Vamos a coger cosas. Materiales. Materials. ¡Qué viejas, hombre! ¡Ah! ¿De qué? ¿Por qué hay un huevo? Aquí. Un huevo. ¡Ah, pues! ¡Vamos! Sí, maleficísimo. ¡Vamos! Antes de empezar a grabar me pareció ver un bioma nevado por aquí. Aquí está. Se me escucha mal, sí. Sí, hay abejas. ¡Ah! Yo te escucho abejas, eh. No es por... Que te caes. Cuidado. ¡Uy, bo! Un malo, un malo. Pues háztela. ¡Eh, abejas! Muy no, abejas. Ya tengo pa... Ya tengo pa mi cama, yo, eh. Eh, aquí tengo... Va, ya tengo pa las dos camas, espera. Eh, no he cogido a la gana. Tío, matando... Matando abejas. No, no hay tantas, eh. Solo hay seis. Las justas. Tonterías las justas. Hola. Eh, ven. Ven, ven. ¿Dónde estás? Con el pico, chaval. Tengo comida, eh. ¡No! Pero... Pero te restaura... Salud. ¡Qué raro! ¿Podrío con la ma... ¡No, la ma... No tengo Red Minimap aún. Yo lo sé Mira, se quemó aquí el bosque este Epic, no es A que te caes, vale No, no, no No, no Ayúdame, ayúdame Agua, agua Agua, había por aquí agua No, no, no Uff No, ni me toques, o sea, si me tocas, muero literalmente Si me tocas, muero, eh No, no ¿Qué dices? No, espera, no lo vanes, no lo vanes Espera, espera Eh, ¿cómo es? No, espera, espera Dracar, no hables No, no, pero deja, o sea Le dije por Skype antes que si estaba lejos de nosotros De nosotros que no pasaba nada Pero Pero solo es del capítulo Estoy yendo Espera Cuando hagas Aparición Oficial Te los doy Guíame a esta casa, ¿sabes? Te pones guíame a esta casa Mira, ese desierto es epiquísimo Ya es oficial No Ese desierto de ahí Desierto a playa Es epiquísimo Porque si Como el frontal No, no Bueno Ok A ver Llevamos Pues no, que sé Eh, ya se va en la cuenta Espera Ah, mira Aquí está el templo, ¿no? Ah, no No, se fue yo Si, el X se lo puse yo Y en casa Tenemos comida, ¿no? Casi que tenemos hambre Ah, Dios Me muero A ver No, que me muero de Que casi me muero yo Yo Digo yo Me quedan los corazones, tío A ver, por favor Por favor Eh, toma, toma Rápido, rápido No te mueras, no te mueras Eh, dame uno a mí, por favor Que me quedas sin ellos Vale Tío, qué velocidad Eh, me lo quitaste Eh, gracias Espera, a ver Vamos a buscar la casa Está por aquí Lo sé Estoy encima de un árbol Me tiro Uff Casi, casi Casi digo adiós al mundo Buah, chaval Que esta cueva es Dios Hala, chaval Uy, va Hola Eh, toma Sí, yo creo que sí, ¿no? No, a ver Hay que hacer un baúl Espera Y yo tengo la madera Para hacer el baúl Tío, la mesa La mesa La que me trae Eh, dentro, ¿no? Supongo Vamos ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste, señor? Señor Muino Ay No Toma, toma Ten piedad, por favor No rompas la diana No rompas la diana Plumas de la gallina Esta Un hacha Una de estas Tierra Esta cosa Semillas Esto era mío Eh Madera Sí, no sé cuántas dianas Yo te doy esto El oro Lo meto en el baúl Eh Piedras Tata Tata Toma Eh Una lana Pico de madera Y te doy esto Porque sí Tío, pero métala bien A ver Ah, bueno Tú eres ordenado Ok Toma, toma Te lo pongo bien Ah, los zombies, tío ¡Se hagan puerto! Tío Había un zombie Con la puerta abierta ¿Sabes? ¿Están qué dificultad estas? Están normal Creo Las ciudades Que no sé No sé en qué dificultad está El server 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 Tío Tío La mesa de crafteo A ver Está ahí fuera Tengo que ir a salir ¿Qué hace? Aléjate Tío, que está ahí, eh No, tío Que también es el celular del mundo De papayas No, Vanés Ya se va, ya se va Espera No pasa nada Bueno No, soy profesional O hacer video Joder con los ojos, tío A ver Hay que hacer algo, hay que hacer algo Ya está Las camas A ver Es que Espera 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 Estoy concentrado, eh Estoy concentradísimo Coge ¿Qué haces? Tío Tío, la La ¿Cómo se llamaba esto? El facho El facho este molesta bastante ¿Sabes? ¡Adiós! Joder Me salió así El... A ver, espera Vale No rompa la diana Es que... Espera que ponga El casico esquera Espera que ponga La mesa de crafteo Justo Aquí Voy ahora No tengo más No Tío, fuera A ver Fuera, fuera Eh... Tata-tan Tata-tan Tío, cómo va esta serie A ver Mi cama va a estar exactamente aquí Porque sí Y la tuya Pues no sé La colocas tú Toma Joder Eh, duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Coge la cama ahí Coge la cama en tu sitio Vete ahí Tío, coge tu cama No Es aquí, tío Y tapa esta cosa Bueno Este hago Joder Duérmete Pero también Es verdad Ah, vale Que estaba él Claro Claro Ah, pues Espera Dormir ahora Eh, sí Yo creo que sí ¿No? Hay que A por comida Pero yeah Pero yeah Pero voy a Decorar mi sitio Ya está Facho A ver A ver Tío A ver pues Like favoritos Voy a comer Mi último Trozo de De esto Like favoritos Ahora tú Joder Joder Espera Jajaja Vale Like favoritos Adiós Adiós Eh, chao Adiós 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 Adiós